Muchas gracias Osiri, muy buenas tardes y especialistas aseguran que luego del paso de este fenómeno atmosférico por el territorio dominicano se complica aún más la situación epidemiológica. Indican que las consecuencias se producirán en los próximos días. Puede traer consigo nuevas enfermedades como por ejemplo la diaprea, puede traer la misma leptopiosis, los nichos de ratas que comienzan a reambular en toda la población y así posiblemente también hay que tener en cuenta el asunto de este dengue que pudiera reactivarse. Producto de las aglomeraciones en albergues que no fueron habilitados de la manera más adecuada, se espera un brote mayor de contagios de COVID-19 y de otras enfermedades infectocontagiosas. Se va a agravar si ya no le cabe más agravamiento a la situación planetaria, esto es un caos, nosotros estamos planteando que renuncie, el sector salud en pleno debe de renunciar, entregarle a las nuevas autoridades incluyendo la comisión de COVID-19, no se puede agravar lo que está demasiado grave, no le cabe más agravamiento. Para lo que pueda venir, más casos, más pacientes graves, más muertos, por eso hemos visto bien con que se habiliten nuevas camas de cuidado intensivo, nuevas camas de entrenamiento, porque la verdad es que los mismos médicos tenemos las manos atadas, no tenemos que ingresar al paciente. Una exacerbación de toda la problemática de salud en el país, un desborde mucho mayor de las tasas de contagiados, no solamente del COVID, porque va a haber más aglomeración, sino también por otras enfermedades que se van a sumar. El recrudecimiento de la pandemia es más que suficiente para estar preocupados, advierte el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. Ahora viene una combinación potencializada, el COVID sigue arrasando, porque ahora todavía no hemos llegado al pico del COVID, ahora se le va a agregar los brotes de dengue, malaria, lectospira y enfermedades que nosotros debíamos tener controladas. Las familias dominicanas en estos momentos deben aplicar medidas más restrictivas al momento de consumir o manipular alimentos, así como también al visitar lugares concurridos. De esta manera concluimos esta cobertura. Regresamos contigo al estudio.